Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante con relación a la actividad ganadera, conforme hemos abierto esta posibilidad de hacer entregas semanales impulsando esta actividad. Es el turno de las ECAS, Escuelas de Campos Ganaderas, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha realizado en el país. Y tenemos para eso un invitado de lujo, alguien a quien ustedes ya conocen, es el ingeniero agropecuario José Salvador, que es técnico ganadero, es ingeniero agropecuario, es asesor de varios emprendimientos en esta línea. Y que ha estado trabajando cerca de dos años en la Amazonía ecuatoriana. Bienvenido, José Salvador. Gracias por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que recientemente has vuelto a Guayaquil, una vez concluido una etapa interesante de este proyecto. ¿Qué son las ECAS? Nos gustaría que nos comentes un poco al respecto. Sí. Bueno, muchas gracias, ingeniero, también acá por la invitación. Me es un gusto volver acá a este espacio, en que fue mi casa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Compartiendo sobre el tema que nos hizo la consulta, bueno, las escuelas de campo ganadera son, es una metodología vivencial, ¿no? Basada en educación, en la educación para adultos, ¿no? Porque son ganaderos, son grupos de ganaderos que se capacitan a nivel de campo, como se dice, ¿no? Ya, de manera práctica. De manera práctica, exactamente. Y con la metodología aprender haciendo, ¿no? Mediante la observación, mediante la experimentación, este grupo de ganaderos, cerca de 25 personas, se reúne cada cierto tiempo en una finca diferente, ¿no? De ahí mismo de la localidad, para poder tocar los temas que son fundamentales. Quiere decir que una ECA es un grupo de productores, 25 más o menos, para ser exactos, que de manera itinerante van asistiendo semanalmente a visitar emprendimientos ganaderos, emprendimientos productivos, que pudieran ser los mismos de ellos para efectos de retroalimentarse entre las experiencias que van teniendo. Sí, exactamente, ¿no? Son grupos, se puede decir de 25 personas, porque quizás un grupo mayor, pues, ciertamente, pues, se dificulta más el tema de la enseñanza, ¿no? Lo hacemos así, para que justamente, pues, todo el grupo como tal, pues, pueda tener una participación más activa, ¿no? Ya, muy bien. Entre ellos, y sobre todo, por visitar estas fincas de ahí mismo de la localidad, para ver el tema de compartir esas experiencias de parte y parte, ¿no? Claro, eso es interesante. Eso es más o menos como lo dijiste muy bien, el aprender haciendo, que los gringos llaman learning by doing, es decir, el aprendizaje haciendo. Exacto. Y también la técnica del farmer to farmer, que es del agricultor al agricultor, del granjero al granjero, y vivencialmente estas escuelas permiten interactuar, permiten intercambiar vivencia, experiencia, y sobre todo, soluciones a problemas que pudieran en un momento haber tenido, y que ya, gracias al asesoramiento profesional del Ministerio de Agricultura y los técnicos que contratan para el efecto, les han transferido. Sí, exactamente, ¿no? Eso se busca, ¿no? Que la gente misma pueda interactuar entre ellos, ¿no? Mediante esos métodos participativos, porque también hacemos el tema de dinámicas, hacemos el tema de que la gente, pues, en los pizarrones, en los papelógrafos que les entregamos, ellos puedan desarrollar sus habilidades, ¿no? Porque son grupos, como les decía, son grupos de personas ya mayores, ¿no? En los cuales, pues, quizás el proceso de aprendizaje es un poco menor que cuando uno es joven. Claro. Y así, sobre todo, porque en estas escuelas de campo, en el caso nuestro, se hacía cada cierto tiempo, no se hacían de forma semanal, se hacía cada mes. Ah, una vez al mes. Entonces, una vez al mes, ¿no? Como un día de campo en un sitio diferente. En un sitio diferente, ¿no? Nosotros en ese mismo día nos poníamos de acuerdo qué finca vamos a visitar el próximo mes y así íbamos itinerando. Ah, interesante. Me parece una buena metodología que pudiera ser emulada por otros programas de similares características y que permita ir aunando criterios, conceptos, experiencias de los ganaderos para resolver sus problemas. Claro, sí. Y estas, más que todo, son unas experiencias enriquecedoras de parte y parte, ¿no? Nosotros, como les decía, desde el punto de vista técnico y los ganaderos que viven el día a día en sus fincas que la trabajan, ellos también aportan significativamente a los temas que nosotros estamos enseñando, ¿no? Claro. Y en esto también es importante la forma en la cual la nueva generación, los más jóvenes, se van integrando a la actividad productiva, ¿no? En eso, lo que algunos llaman relevo generacional. A mí, particularmente, no me gusta mucho ese término. Prefiero hablar mejor de integración generacional. ¿Cómo se ha tomado en estas escuelas de campo? Sí. Justamente eso es una parte importante que nosotros, en las escuelas de campo ganadera, pues tratamos de inculcar a los hijos de los ganaderos que están allí, ¿no? Para que vayan tomando las riendas de sus fincas, ¿no? Claro. Y que ya con las técnicas que nosotros enseñamos, pues puedan ellos ya ir metiéndose en el tema, en la actividad. Claro. Y asumo yo que la parte tecnológica será la que más le va llamando la atención y que en un momento determinado, pues a través de esa estrategia de trabajo, se puedan vincular de manera más asentiva. Y justamente una experiencia de aquello es la que has vivido durante dos años en la Amazonía, a la cual nos vas a estar comentando en breve, pero antes te cuento que vamos a unos interesantes mensajes. Luego volvemos. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de nuestro programa interesante dedicado a las ECAS, las Escuelas de Campos Ganaderas, con nuestro invitado especial, el ingeniero agropecuario José Salvador Solorzano. Él es asesor ganadero, es técnico especialista en esta actividad productiva. Salvador, es importante que tengamos la posibilidad de que esa experiencia que van teniendo los diferentes productores y que los van, digamos así que intercambiando persona a persona, ganadero a ganadero, de forma itinerante, al mostrar su realidad productiva, deviene en un crecimiento importante del potencial de la actividad. Esa integración de la nueva generación a través del uso de la tecnología. Y entiendo también el tema de género es visto en esta expectativa. Hemos tenido referencia de que has estado dos años trabajando en la región amazónica, justamente en una ECA, compartiendo tu experiencia. ¿Podrías comentarnos al respecto? Sí, bueno, haciendo un poco de reseña de lo que el trabajo que estuvimos haciendo allá, hace dos años se inició un proyecto, un programa de capacitación a nivel de toda la Amazonía ecuatoriana, en la cual pues el CATIE, el CATIE de Costa Rica, pues contrató mis servicios como consultoría, en la cual pues estuve como técnico de campo en la provincia de Morona, Santiago. Estuve yo encargado de eso. Este proyecto tuvo como objetivo capacitar a más de 3.500 ganaderos de la región amazónica. 3.500 ganaderos de las seis provincias de la Amazonía. Y básicamente esa capacitación, ¿en qué ejes estaba fundamentada? Sí, bueno, se dieron ejes, cinco módulos, cinco módulos de enseñanza, de los cuales pues nosotros, bueno, yo era el encargado de dar la parte técnica primero a siete promotores. O sea, como un formador de formadores. Exactamente. Un curso previo para atender a las personas que interactuaban o comentaban los pequeños grupos. Sí, exactamente. Bueno, a mi cargo estuvieron siete profesionales, podríamos decir así, de allá de la región oriental. Muy bien. En los cuales, bueno, nos capacitábamos cada mes, ¿no? Luego hacíamos la réplica entre nosotros y de ahí pues estos promotores eran los encargados de impartir las enseñanzas en cada escuela. Nosotros en la provincia de Morona-Santiago en el primer ciclo, bueno, se hicieron dos ciclos, dos ciclos de capacitación para poder cumplir con este objetivo. En el primer ciclo que se realizó en el 2021 tuvimos 25 ganaderos y más de 450 personas, perdón, 25 escuelas y más de 450 ganaderos capacitados. Personas integrando las escuelas. Sí, en los diferentes cantones, los 12 cantones que tuvo la, que tiene la provincia de Morona-Santiago. Y el año pasado, pues, tuvimos una mayor acogida. Tuvimos 38 escuelas y cerca de 515 personas que se capacitaron. Ah, muy bien. Y esto es interesante ver que este programa tenga la posibilidad de poderle hacer seguimiento a esas personas que ya han recibido la inducción. Vemos que hay unos materiales que se generaron a partir de esta consultoría de Katia y por Amazonía, ¿no? Sí, exactamente. Y que esos documentos le sirvan de retroalimentación permanente también a los ganaderos, ¿no? Vemos que es importante el tema de esas buenas prácticas, el tema del uso de los registros, que están concentrados en este manual. En este manual, sí. Que se generó a partir de la posibilidad o la interacción de esta capacitación, ¿no? Vemos que es un material que está diseñado académicamente a efectos de que los ganaderos puedan tener una retroalimentación permanente, ¿no? Sí. Materiales que van a permitirles a ellos el detalle del análisis de toda esta información técnica para que puedan acreditar de mejor manera sus emprendimientos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, una parte del proyecto también consistió en la entrega de incentivos no monetarios. ¿Qué quiere decir eso? Es entregarles insumos, herramientas que los ganaderos necesitan en sus fincas, en base a sus necesidades. Claro. Entonces, había que cumplir ciertos, porque como es escuela de campo, también había que cumplir ciertos temas de asistencias y, bueno, requisitos para poder acceder a estos incentivos, ¿no? Claro. ¿En qué consistían esos incentivos? En el tema de cercas eléctricas, alambres de púas, silos, tanques para silos. Claro. Cierta implementación de determinados accesorios, equipos que, sin ser de un alto importe económico, sí le significaban sustancialmente al emprendimiento mejorar en cuanto a su producción y productividad. Sí. Entonces, esa es una parte importante, porque lo aprendido de estas escuelas, pues estos ganaderos los van a poner en práctica con lo que ellos mismos solicitaron en su momento, ¿no? Claro. También es importante el tema que usted acabó de mencionar, ¿no? El tema del seguimiento que se le debe hacer al programa, ¿no? Claro, porque eso es importante, ¿no? Al programa, ¿no? Claro, así es. Ese seguimiento lo va a realizar a través del Ministerio de Agricultura, ¿no? Con los técnicos, ellos van a seguir capacitando, van a seguir dando asesoría a estas fincas, para que ellos puedan continuar con estas iniciativas. Claro. Y en ese sentido, el hecho de que tengamos siempre un proceso de un poco de evaluación de lo que se ha enseñado, de lo que se ha compartido, y del seguimiento que tenga hacia futuro, la posibilidad de que puedan ya los ganaderos, per se, generar propuestas de cambio para mejorar su productividad. Y justamente es la temática del tercer y último bloque, al cual te invito a continuar luego de unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Muchas gracias. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a las ECAS, las escuelas de campo ganaderas, hemos estado conversando con el ingeniero agropecuario José Salvador Solorza. No, él es técnico ganadero, es asesor de emprendimientos ganaderos y fue el gestor de uno de los programas, gestor y ejecutor de uno de los programas muy interesantes en la Amazonía del Ecuador en los últimos dos años. José Salvador, nosotros como productores agropecuarios, específicamente en el caso de la ganadería, luego de que recibimos esta instrucción, hemos recibido estos materiales de capacitación muy interesantes, hemos intercambiado, interactuado con otros compañeros pares de la actividad y hemos recibido esa instrucción y luego también necesitamos la permanencia en el tiempo, la sostenibilidad a futuro. ¿Qué se tiene previsto con estas escuelas de campo y hacia dónde llevaríamos en un momento determinado esos emprendimientos ganaderos de los amigos productores que ya han sido capacitados? Sí, bueno, eso también es muy importante, el tema de la sostenibilidad de estos programas de capacitación. Justamente nosotros estamos buscando esto, que las personas capacitadas en un futuro puedan mejorar sus producciones con lo que tienen. Y también algo importante que destacar es el tema de la conservación del ambiente. La Amazonía es un sistema bastante frágil, en la cual, como se dice, es el pulmón de acá, de los ecuatorianos y del mundo. Entonces, lo que buscamos con estos programas es enseñarles al ganadero que ya no necesita talar los bosques, tirar los árboles, sino más bien que en el mismo terreno pueda ser más eficiente y pueda tener mayor productividad. O sea, una ganadería climáticamente inteligente. Sí, exactamente. Y algo también que mencionar, y eso también es importante, esto también a futuro va a seguir. Es decir, la gente va a consumir más productos que vengan de fincas. Claro, que tengan un tipo de acreditación que están integradas y asociadas a un seguimiento que es importantísimo para poder garantizar siempre la inocuidad alimentaria. Exactamente, y que vengan de procesos sostenibles, como en este caso. Claro, claro. Y en eso, pues, la pauta como para que el ministerio haga una evaluación asertiva de este programa, de estos logros, y pueda proyectarse en el tiempo. ¿Hacia dónde iríamos con ganaderías de este tipo que ya han recibido este acompañamiento? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de mi parte, esto es un proceso aún todavía. La Amazonía está un poco relegada por esto, ¿no? Estos programas son los que han llevado a que la gente conozca sobre este tema. Y algo importante que mencionar es justamente, bueno, y ahora que me acuerdo, nosotros trabajamos allá en la Amazonía con comunidades Schwarz. Son gente que, bueno, que recién están viendo el tema de manera técnica, ¿no? Ellos los llevaban de manera tradicional, ¿no? Ya, ya, ya. Sin ningún tipo de manejo. Sin ningún tipo de manejo técnico, ¿no? Una vaca por hectárea. Ya, ya, ya. Un talar. Hay criterios técnicos que ya empiezan a manejarse. Exactamente. Y los hará también así más eficientes en la producción. Exactamente. Salvador, es importante decirte, y perdóname que uses tu apellido en lugar de tu nombre, porque es como siempre te hemos conocido aquí desde que estuviste en aulas universitarias. Y la verdad es que te agradecemos por este documento que nos traes para compartirlo con nuestros compañeros estudiantes. El tiempo en televisión es corto y esperamos que a futuro, pues, nos puedas seguir visitando, contándonos evolución de este tipo de proyectos muy interesantes. Queremos que ya, mirando tu cámara, nos compartas un mensaje final para nuestros amigos que nos ven y escuchan. Adelante, Salvador. Listo. Bueno, a todos nuestros compañeros que nos ven, nuestros televidentes, pues, darles un mensaje a todos ustedes que estudien estas carreras agropecuarias. Son carreras del futuro. Yo, en su momento, también lo hice aquí en esta universidad. Esto va a ser muy importante para la seguridad alimentaria de nuestro país y del mundo. Esta es una carrera que va a tener mucho acogida en los próximos años y, bueno, los invito a que estudien acá en esta universidad. Muchas gracias han sido las palabras del ingeniero agropecuario José Salvador Solórzano, técnico ganadero, especialista en la ganadería climáticamente inteligente, sostenible, y que tiene una experiencia práctica muy interesante luego de estos años de participación en este programa, muy interesante, realizado en la Amazonía del Ecuador, de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gracias a ustedes también por esos me gusta en las redes sociales y esas llamadas y correos que llegan hasta nuestro departamento de producción. También recordarles que aún continúan abiertas las inscripciones hasta el día 23 de mayo para estudiar las seis carreras que hay en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Agropecuaria, Agroindustria, Medicina Veterinaria, Telecomunicaciones, Electricidad, Electrónica y Automatización. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.